La verdad que muy contento por los resultados, pude tener un primer puesto en 100 pechos, que es una carrera muy linda, y un tercer puesto en 200 combinados, así que muy contento. ¿Qué dejas de enseñanza? La verdad mucho, digamos, ir solo a un torneo internacional está muy bueno, porque te medís con otros chicos y obviamente es totalmente diferente ir con una delegación. Tenés 18 años, estás en el momento justo del salto para estar en selección, recién hablábamos de los Juegos Olímpicos, quizás no para este, pero sí ya te ilusionás para el otro. Y sí, obviamente hay que ver cómo se evoluciona, porque llegar a un Juego Olímpico no es poca cosa y requiere mucho entrenamiento y mucha formación, así que vamos a ir viendo cómo se van dando los resultados a lo largo del tiempo. Un cambio de equipo y en este momento estás con un entrenador de selección, lo cual imagino que es otra la preparación. No, sí, la verdad, bueno, estoy con Federico DTS Anderson, un entrenador de Mar del Plata, y la verdad es muy diferente a la planificación que tenía antes, es muy específica, la verdad, y muy diferente, pero está muy buena. ¿Cuántas horas estás entrenando hoy por la semana? Entreno dos horas todos los días de agua, más o menos, y tres veces a la semana una hora y cuarto, más o menos una hora y media de gimnasio. ¿Y el nivel, si bien eran todos sudamericanos, cómo lo viste? ¿En qué aspectos hay que mejorar todavía? No, el nivel, la verdad, que muy bueno, hubo, bueno, chicos de selección argentina que fueron, que metieron unas lindas marcas, hubo récords nacionales, récords nacionales chilenos también, el nivel era muy bueno, y para mejorar yo creo que hay que mejorar muchas cosas, a la parte técnica hay que meterle mucho más, y después, bueno, que se vaya viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues, vamos a ver.